Hola, queridos. A ver, os cuento. Aquí es un sobre que recibí, sin exagerar, es que no me acuerdo. Hará tres años, cuatro... Es un obsequio, que no sé qué será, de Tere Lucas, una fan de Tino Casal auténtica, maravillosa, que conocí en Tudela Beguín, aunque es de mi tierra, pero la conocí allí, con motivo de la instalación de la placa en la casa natal de Tino Casal, en Tudela Beguín. Como los fans, todos pusimos dinero, cada uno el que quiso, para contribuir a la placa, y yo personalmente, aparte del dinero, contribuí con la salamandra que tiene dibujada, esa la proporcioné yo, pues al sobrar dinero, ella me contó por WhatsApp que con ese dinero había hecho un obsequio a los fans que habíamos participado. A Ramón le mandó uno, este a mí, y no sé quién más. Yo por qué no lo he abierto aún, porque quería hacer este vídeo, no quería abrirlo sin más, quería enseñar este vídeo. Y como soy bastante reina de la procrastinación, no lo había hecho aún. Y se me ha pasado el tiempo, para mí tres años son como tres días. Entonces, por fin, con motivo, creo que hoy es una fecha especial, con motivo del homenaje 33 años sin Tino, voy a abrirlo. Entonces, de verdad no sé ni me dio ella pistas de lo que es, ni nada. Así que, no tengo ni idea. Voy a abrirlo ya. Después de eso, de tres, cuatro años, ya está bien. A ver. Parece tela. ¿Qué me dices? Madre mía, cómo era la pandemia. Anda. ¿Qué me estás contando? Fíjate lo que hace. Entonces, pues sería, digo, tres años, no, y cuatro también. A lo mejor 2020, es que ahí no pone fecha, qué raro. Espérate atención de qué es la factura. No es de este detalle, es de la placa. Me la he apuntado y esta me la voy a guardar de recuerdo, claro. La placa de mármol, ¿eh? Que instalamos en su casa natal. Oh, qué bonito. Esta me la guardo. Me siento fatal, ¿por qué? Porque es un detalle que tenía yo que haber usado en su día. Ella me la mandó a tiempo. Y resulta que, al no saber lo que era, la abro ahora que ya no hace falta y me vais a entender. Un bozal con salamandra. ¿Qué me estás contando? Era para la pandemia, por favor. A ver... ¡Qué tiempos! Espérate, que se me ha enganchado en la uña esta a mi más puro estilo. Déjalo. Bueno, pues eso. Que es un bozal. Que mira que los odiaba yo. ¿Vale? Bueno. Hasta luego. Gracias, Tere. Y perdona. Porque estreno bozal cuando ya no hace falta bozal. Así que... Te lo agradezco igualmente. A ver si me quito esta uña. Hola, Ramón. Dime, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Mira. El turno cuando acabamos es el 23 de febrero. Sí. Madre mía, ya hace. No, pues no hace. El 23 de febrero. Patídica. Patídica. Cuando... Cuando vuelve este género. Qué bueno, ¿es verdad? Es casualidad. Sí. Bueno, pues nada. ¿Qué? ¿Alguna novedad por tu parte? Yo por la mía no. La verdad, todo igual. Lo único, lo que te... Lo que te conté por WhatsApp. Qué curioso lo que me pasó el otro día. Que resulta que... Haciendo la ronda interior en mi trabajo. Que hacía mil años. De hecho, interiormente nunca había visto una. Siempre era por fuera. Pues que se me cruzó una salamandra. Y grabé un trozo. ¿Eh? Te lo enseñé. Y esto fue... Y esto fue... Claro. Esto fue jueves o viernes. Te vengo a decir. Fíjate, la víspera. Ya sabes de qué. Y justo al día siguiente. O sea, anoche. ¿No? Es cuando salió en la tele. En la primera. No sé si conoces el programa Viaje al centro de la tele. Sí, pero no lo veo nunca. Sí, sí. Ah, pues yo sí lo veo. Me encanta. Y salió dos veces. ¿Sabes? Así que... No sé. Digo, las salamandras. Luego eso. Cuánta casualidad. Es muy fuerte. ¿Por qué? ¿Mucho? Sí, sí, porque tú no sabes lo que te pasa, ¿eh? Sí. Porque aquí la gente habla en casualidades y tal. Habla de que hay un café moviendo. Que hay un con el nombre de la sacavera. Que tiene una sacavera plateada en la forzada. Sí. Y tal. Pero así, si sacaveras, salamandras, vistas, no se les encuentra en cualquier. O sea, tú. Yo creo que eres la única, tú. Sí, ¿eh? Vaya. Increíble. Pero así fue. Y además con estas fechas. Es que es eso. Es que en otra fecha, pues también dices, fíjate, ¿no? Pero es que justo en esta fecha es cuando ya uno dice... Le da significado, ¿no? Porque... No sé. Mucha casualidad o casualidad, como solemos decir. Mañana se cumplen 33 años. Sí. A veces mañana, porque nosotros aquí consideramos... Como fue a las 7 y media de la mañana. A las 7 de la mañana. Claro, ya es todo el día 22. Sí. Sí. Bueno, sí, es verdad. Ya es 22 en realidad. Y es que para mí es entre hoy y mañana. Porque hoy es cuando salió por la noche. Pero bueno. Sí. Este año además coincide... Sí. Coincide en domingo, como fue entonces. Como fue, lo pensé, lo pensé, Ramón. Justamente, porque él salió en sábado, claro. Exacto. Entonces justo, sí. Viene redondo. Coincide con domingo cada muchísimos años, porque... Yo estoy mirando, parece ser que cada uno con un día, pero como se meten unos vicientos y no sé qué... Sí. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Claro, ya lo sé que no. Y se junta que es la edad de Cristo, también. ¿Eh? ¿33? ¿33? Sí. Ya envíe el artículo, ¿eh? El artículo es una cosa... ¿Sí? Sí, ya lo envíe más ayer, más ayer. ¿A dónde? A la Nueva España, como siempre. Era esa, ¿no? La... Sí. Bueno, ya estoy hablando yo esta noche. Vale. Por WhatsApp, sí. Por WhatsApp. Como que por WhatsApp mejor, ¿no? Sí. Sí. Y yo me lo guardo, como siempre. Sí. Los años lo publican. Es una vez. Hay cantidad de artículos. Que no publican, porque es un diario de mucha tirada. Y la gente escribe, escribe, escribe. Sí. Y no publican. Pero este, como me dijo una vez, el introductor, el dibujo ahí, igual, todo. Tenemos la suerte de que hay... Los periodistas es un colectivo. Los aquí estudianos que hablan latino, ¿eh? Sí. Son nuevas excepciones. Sí. Qué bien. Hay los colectivos. Los lóxicos, los estudianos, el 45%, Sí. Hablan latino y los periodistas. No sé por qué ratón. En el lugar de España hay cinco o seis, en la patrón, en la patrón, en la patrón. Si no puedo decir que mañana, pues a veces de semana, tampoco pasa nada. Porque al fin de semana, es un hecho que la gente va a recordar. Y que no va a... Que mañana va a ser muy apurado y tal vez cuando puedas. Sí. Pues el pueblo público es lo mismo. O sea, el día de todos. Ajá. Muy bien. Y entonces, cuando me llamé, pues siempre llamo, ¿eh? No me llamo a otro porque ahora, a la gente ya se está jubilado. Sí. Y no creo que me tocó tener esa lista de manera grande, siempre lo hago, ¿no? Sí. Y bueno, nada, me había muchas gracias. Ya veo que está por esto. Y mandando todo como un hecho de margen. Y yo, bueno, yo creo que tengo cultivo. Yo le digo. Sí. No, 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 no tiene sentido, porque tiene su destino. Eso, qué bueno. Qué bueno. No, no, no. No, 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 no. ¿Sabes? Sí. Pero lo que me dio una forma de protagonismo, lo que me dio es que el destino tenga tanto de protagonismo. Eso es, eso es. Él es el que manda esas señales y esas cosas raras. Muy potente, muy potente que todos los años uno... Tiene que tener un acorde porque hoy es el día de San Mateo, el día grande de la sienta. Ah, ¿es verdad? Sí. Claro. Sí. 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 Ya ves. Sí. 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 Fíjate. Sí. Hombre, claro. Sí. Parece que es como si desde más allá hubiese, pues hubiese dado todavía, ¿no? Ajá. La gente es un navegador de Marbella, este es de Marbella, contándoselo mucho, lo estoy contando a ti, hoy Ramón, me llaman Ramón, y tú contaste las cosas que tienes en la cabeza de Timo, no tienes miedo de ese pie, claro, claro, cuando yo cantito, todo esto, aunque algunas fans, como Silvia, como Alda, graban algunas cosas, pues, de un modo sistemático muchas se van a perder, y me digo, ¿por qué no haces un podcast? Un podcast contando tus historias y demás. Sí, pero eso, contemos de la siguiente forma. A ver. Ya, a ver qué te parece, que tú entiendes algo de esto de la radio. Sí, claro. Yo creo que te fui a llamar a un hombre de la radio, para saber, también, al minador de Timo. Sí. Te llamo a David Rueda, tiene 42 años y está en la tía, lleva un programa aquí, en la radio asturiana, que se llama Desayuno con Liantes, ¿eh? Ajá. Bueno, y se lo puse, dice, eso es fácil, Ramón, eso te ayudo yo, hombre, si me ayudas tú. Sí. Eso es una grabadora que te la voy a dejar yo. Claro. Un sitio tranquilo para grabar, un encuentro, y luego ya grabamos el podcast a una plataforma, por ejemplo, a Spotify, o a otra conciera, y me dices, ¿cómo hacemos? Y doy mis preguntas para hacer la primera grabación. Pues lo veo maravilloso, Ramón, ¿cómo no me lo habías dicho? Si precisamente, yo siempre te lo he dicho, que todas tus conversaciones, yo antes la grababa y todo por las experiencias y anécdotas que tienes, de tino, de pequeño y todo eso, o sea, yo tengo cosas grabadas, pero claro, hacerlo así bien en un podcast, pues es mucho mejor. ¿Qué? Así que, ¿apoyo la idea? Sí. Y ahora es la siguiente. Yo te lo dije, ¿no? Sí. Que el lunes, que le ponen el lunes pasado mañana. Sí. Va mucho antes de la primera grabación. Yo digo, ¿qué es la siguiente? Una vez a la semana. Sí. Yo no lo aplica, por ejemplo, el jueves a las 8. Sí. O claro, le van descubriendo a casa. Le vamos a llamar así. Qué chulo. Muy chulo, me parece, muy chulo. Y eso, ¿dónde le grabas? ¿Allí en Oviedo? Sí, en Oviedo. Ah. Con tu madre. Si yo, si yo, mamá, yo voy a hacer un vuelo. Sí. Con el día que es mi buena, pues, porque maneja muy bien todo esto. Sí. O sea, no lo va a venir. No lo veremos. Qué maravilla, Ramón, me parece. Con tu madre, cada día, por la semana, llamar a una persona, ¿no? Sí. Porque es una lista ya de 40, ¿no? Ajá. Que empatice, que admite, que quien latino casal. Sí. Pues sí, nos va a hacer una lista, por supuesto. Ah, qué chulo. A lo mejor no está Gerardo Quintana, un último de cada día, ¿no? Sí. Hombre, el primero, el primero. El primero Gerardo, tiene que ser, digo yo. No, 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 no sé. Está González, está Nudia, la de Barcelona. Sí. Está un juicio de Santa Cruz, que me hizo. Sí. Está David de Pablo, soy de Madrid. Sí, me acuerdo de él, hombre. Sí. Ya sacamos, ya tenemos 40. Sí. Cada día uno. Sí. Y esto quería hacerle una pregunta, o no. Sí. Porque el primero es que, a ver, se pregunta a la persona si es plan, ¿no? Claro. Pero si veo que se corta y que la respuesta es un poco, le hago una segunda. Ajá. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué significa para ti, Timo Casal? Sí. Dependiendo de la persona, pues no voy a hacer una pregunta yo, a todas. Me entiendo. Esto es parecido, fíjate, a lo que hizo Gerardo en su libro, que, ¿te acuerdas que salimos yo? También sale Manu, ¿te acuerdas? Los más fans. Sí, sí. Sí. Y nos hizo así como un pequeño resumen de nuestras respuestas, porque él en su día nos entrevistó. Pues es parecido, pero en audio, ¿eh? Con la voz. Exacto. ¿A que sí? Sí. Y me ha dado una persona. Y entonces... Muy bien. Si no, bien al final, o al principio, o por el medio... Sí. A ver, pues yo aprovecharía para contar también otra dirección mía, ¿no? Sí. O crechando, ah, pues sí, recuerdo que... Claro. Yendo desde la... Eso es. Es que en orden cronológico a poder ser desde la primera que recuerdes, ¿eh? Pues sí. Y así. Eso ya veremos. Increscendo, ¿eh? Claro. Y entonces, pues, uno, los objetivos, primero. Primero. El primero que entiendo es que aprovechar, como yo digo, la sinergia, la sinergia es la unión de todas las energías de esas personas, que aunque estemos distantes, ¿eh? Sí. Separado. Hoy día, con los medios que tenemos, se pueden aglutinar desde la distancia, ¿sabes? Claro. Y hacer una sinergia con todos. Sí. Por todo el pino. Porque por cada sesión, es exclusivamente dedicado a pino. Qué bien. Pues me parece... El segundo objetivo. Y tiene todo eso grabado. Como vemos ahora mismo, ¿no? Sí. El tercer objetivo es que se disfruta, porque va a quedar en un archivo de cualquier otra persona, dando las referencias, lo que puede ser escuchado cuando quiera, que se disfruta la obra de toda la persona. Sí. Y bueno, lo que da el curso. Y sobre todo, hace hincapié en gente como tú, como Gerardo, como José Carlos Silva, los que los conocisteis. Porque los fans, bueno, los fans... A ver, podemos tener muchos sentimientos y muchas vivencias propias con sus canciones, pero no lo hemos conocido, ¿no? Claro, claro. Pero los que lo habéis conocido es lo que de verdad tenéis que hablar mucho y contar mucho. ¿Me entiendes? Cosas que, aunque no sean... Yo sé muchas cosas que... Aunque sean tonterías, ¿sabes? Cosas insignificantes. Pero otras que me contaron íntimos del... También, sí. También. O contar una, que seguro que saldrá, esa saldrá en el podcast, en un tarde temprano, porque esa es muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Sí. Esa me la contó Moncita, a mí, en su casa, estando uno solo. Ajá. Pues hace como cuatro o cinco años. Sí. Pues claro, ¿qué pasa? Que tiene más de Moncita. Bueno, tiene muchos años, pero tiene 79. Ya, pero que ¿quién contará esas cosas? Te entiendo. Yo tengo 72. Exacto, tú tampoco eres un crío. Sí. ¿No con nosotros? Sí. Este sí. ¿El qué? Mira, te cuento bien. Sí. Estaba con él y de repente me dice, ¡ay, Blamón! ¡ay! Y cuando se marchó, de repente, para Barcelona, a ver a los hermanos, a los pintores de su costo. Sí. Dice, a ver, sí, 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 me llamaron por teléfono. Sí. Estaba yo en Madrid, estaba yo en un papa, el padre de los dos, ¿no? Sí. Que me llamaba a ti, no, como él. Sí. Y dice, ¿dónde estábamos nosotros? Por eso lo sabemos. Y si no, no lo sabíamos. Cuando tiene otras cosas, no nos contaba nadie, ¿sabes? Claro. Y dice, cuando acaba de llamar, de penales, que estábamos en el mundo, que vienen de Brasil, de la crema que el conciente, que están por encima y que nada, que no decimos para nada, y que además están arruinados. Sí. Tienen ni una, ni una peseta. Eh, ya me acuerdo de esta anécdota. Sigue, pero, me acuerdo. Sí, sí. 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 Y que no tienen ya ni para pagar una fonda, en el puerto que acaban de desembarcados. Sí. A todos los días, que no tienen ni para pagar una fonda. Sí. Y te vas a hacer, preparame la movilidad, que marcha para allá inmediatamente. Pero si no tienes bien, llenamos un verbo en tren. Sí. Un verbo en tren. Ah. Sí. Un verbo en tren, pero vamos a, Tino, pero cómo vas a, pero cómo vas a manchar al padre, ¿no? Sí. El padre, un paisano, un santo. Claro. Sí. Te vas a manchar ahora, a gastar el dinero, ahora que tiene el dinero, pero tú me dices, y luego él. Ah. Te voy a gastar el dinero con mis amigos. Yo no recuerdo que estoy moviendo, va, quítate de delante, quítate de delante, que además el dinero es mío. Ajá. Y no, bueno, lo que me da la gana. Ajá. Y el padre, el hombre, claro, probablemente, como me dijo después José Carlos, cuando se lo comenté, y que probablemente el padre tuviese miedo a que se contagiarse. Ajá. En los años ochenta y poco. Sí. Sí, me acuerdo que había mucho miedo al SIDA. Claro. Se contagia hasta por el aviento. Sí, sí. Había mucha miedo con eso, mucho. Mi padre le dijo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ir a ver, verdad? Viene allá, hombre. Claro. ¿Por qué no estás? Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y otra vez. Que se está muriendo y tiene que verle antes de que se muera. Ya ves, ¿eh? Sí, esto me lo contaste. Sí, esto me lo contaste. Bueno, y al cabo se murió en Riquelaya, sabes que a los ocho días, el otro se sutiló. Sí. Ya. Un poco, pero ese golpe a ti le afectó muchísimo, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Sí. Yo voy a acabar con una nueva pregunta que había sucedido más, pero la tendría de los dones que en su propia enfermedad. Fíjate, ¿eh? Qué fuerte. Con razón, dice en la canción, soy el mejor amigo de todos mis amigos y es mi mayor placer, ¿te acuerdas? La canción. Lo mejor que me gustaba. Totalmente. No era una canción solo, era la realidad. Pero ya, sí. Ya, totalmente. Sí. 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 Mira, estuvo José Carlos aquí hace, no sé, dos años. Sí. Sí. Pero está pasando el tiempo tan rápido. Sí. Porque llegamos en un desierto de Nuevo, allí, con el puente de la emborracha, ¿qué? Sí, donde la fuente, con la abuela. Con el puente, porque vino con un coche, un BMW de rojo, que yo no sabía, yo no sabía que el coche era todavía, con el que andaba por Alonso Contino, por Madrid. Ah, sí, con el mismo. Sí, a mí en su día, por el 2003, me dijo que lo tenía, pero aún lo tiene. Lo tiene, bueno. Joder, hace dos años lo tenía, lo trajo. Pues seguro que lo tiene, qué maravilla. No, maravillosamente. Ya ves. Ahorita es un lugar rato, el tiempo. Ah, ya ves. Y si quedamos ahí, el dedos, y los cuantos, cogemos. Sí. Y os traigo una sorpresa ahí. Sí. De hecho, que traga este hombre, pero este hombre, es una gafa de sorpresas. Y te viene a estas gafas, y te hagan las gafas, te la matan todos. Sí. Y te la gafas eran de ti, no lo has olvidado en el coche. Anda. Y el león, y me gustando el león, no sé qué como decir. Sí. El día siguiente me llamó, les tenía muchísimo precio. José, las gafas, las que cogiste, están en tu coche, y te sientes, tranquilo, no te preocupes. Y te vamos, y un par, se les tengo mucha atención. La próxima vez que ven a San Marín, o nos veamos en los hielos, tráeme las que tienen. Ya ves. Quiero ocuparlas, y los de las plantas, 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 y los de las plantas. Ostras, qué fuerte. Mucho. Aquí tiene que tener que tener a José Carlos. Pasado lo que pasó, tenía que ser para José Carlos. Eso sí, yo pienso lo mismo, sí. Quedamos flipados, quedamos flipados. De verdad. Cosas como estas. Hay que quedarnos en tu pasos. Claro. Pero si yo siempre te lo he dicho, a que sí. Hace años que te digo, qué pena estas anécdotas que no queden. Por eso yo te grababa cuando hablábamos. Porque digo, es que... A que sí. Claro. Porque es que, al final, qué pasa. Que no somos eternos. y ya tenéis una edad ¿no? entonces qué pena que se pierda estas cosas eso es claro claro eso es claro podía haber hecho, fíjate podía haber hecho una autobiografía por ejemplo, ¿no? o algo así, y nada nunca ¿el qué? es que te oigo un poco mal sí sí David Rionda vale sí sí qué bien sí claro es más tarde claro sí ¿qué dices? sí sí ¿y era Tino? no me digas no me digas David yo paro mucho en esta serie y en esta primera vez que hubo sonada vamos estas casualidades son lo que a mí me flipan ¿eh? mucho o sea es que es muy fuerte no sé una cosa bueno pues esto es una casualidad casualidad sí ¿qué es eso? es una señal de Tino claro y yo dije ya porque es que me salen de la información a ti no sonar aquí bueno será un hilo musical o algo que da es por ti claro como te sé supongo sí es aleatorio o sea más increíble ¿no? todavía sí 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 no me digas ¿también? ¿eso después? sí vamos vamos eso sí que es muy fuerte claro que no eso ya madre mía sí 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 es que una vale pero luego otra y encima la que era tan especial tan asturiana tan ¿sabes? sí 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 eso es es como la más importante es como la más importante si lo piensas sí ¿sabes? sí y tú como lo interpretas yo no lo interpreto te preguntaba y yo lo interpreto porque es que ¿no? ajá estamos aprobando esta idea del podcast qué bueno qué bonito qué bonito la verdad es que de verdad y seguro que no estuvisteis tanto rato ahí ¿no? no yo no lo sé pero yo llegaba a siete y cuantos sí y más tarde siete menos cuantos una y media una y media ¿y cuándo empezó a sonar? no te acordarás al cabo de a los diez minutos ¿a los diez minutos? sí vamos la venta de la mitad es a la media hora una cosa así vaya o sea pronto o sea y tanto y tanto es que emociona increíble es muy emocionante la verdad sí vaya pues muy bonito todo Ramón buenas noticias todas sí claro sí me gustaría leerlo para el vídeo sí me han leído el pensamiento ¿cómo hacemos? yo te lo mando esta noche vale sí claro bueno cuanto antes puedas para mira sí yo me lo digo se titula se titula eh vino dos puntos treinta y tres años brillando algo así ¿no? bonito treinta y tres años brillando treinta y tres años brillando sí bonito en un subtítulo en un subtítulo pones eh aquel al que los dioses aman muere joven coma menandro de antenas es una cita de un clásico ah bueno aquí el primer edito menandro de antenas sigo cuarto ante el punto eso lo pongo porque a veces es una cita que me impresionó sí muy bonita aquel al que los dioses aman muere joven y después dedicado a tino casal en el su aniversario el dedicado a tino casal el hijo de el conmigo desde el milio ocho coma en el el de antenas sin antes bueno respetarlo todo a veces modifican algo pero todo lo que quieran sí pero no me todo es el artículo punto cuarenta y no sé qué niñas tiene cuarenta y no sé qué sí cuándo lo escribiste cuándo lo escribiste el o sea semana antes el pc lo fui cubriendo sí luego ya ya no pudo más porque si tú no se come mucho lo draster no sabes el qué el octubre es demasiado si tanto lo quieres perfeccionar que la a veces es claro 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 y tú eres muy perfeccionista ya lo sé porque sí no sé si sabes que murió con el libro de los archivites ah sí sí que me lo dijiste ¿hara un año por ahí? como más más ya no recuerdo ya hace más de dos años sí pero me sonaba me lo dijiste yo tenía un hijo de un hijo sí de 50 y un poco de años vaya yo tenía un papio tenía 70 y un poco mayor que tengo sí fíjate yo no tenía las 70 y cuanto pues cuando debí tener los 79 las cándoles los 80 ajá pero bueno ya murió hace dos bueno sí a ver una persona que me contó muchas cosas también muchas cosas sí y una no me resistía a poner en el artículo entonces al final me voy a contar lo que me voy a contar como contigo me despido contándote una evidencia que te va a hacer sobre ello porque no todas las cosas que no contaba nadie por decir creo sí y si te va a hacer sobre ello Claudio mi Claudio vive fundador y vive en los archivos que y te acaba seis años y por eso te llamaba el chiquillo sí cuando su hija Patricia tenía diez años lo emperaron en los diarios creo que la pentifitis sí y de repente se personó el chiquillo se personó el chiquillo en el hospital para visitar a tu hija con el mejor regalo con el mejor regalo que se podía traer a una niña de diez años venía acompañado de María Luisa seco no me digas hizo eso uy yo me acuerdo yo la veía siempre claro yo tendría cuatro o cinco años o seis por ahí claro un globo dos me acuerdo de la canción ¿sabes? sí decía un globo dos globos tres globos la luna es un globo que se me escapó me acuerdo sí ajá no sé ni me acuerdo sí es verdad me lo dijo mi madre en su día que se murió qué fuerte el detalle eso no lo sabía tampoco yo sí claro claro recordándolo sí hombre eso hay que contarlo también ya ves es enorme sí muy fuerte no sabía yo esto tampoco vaya sí y lo leo para el vídeo ¿vale? claro vale muy bien y lo añado al vídeo claro vale yo lo leo y ya está claro gracias hombre sí vale perfecto sí incluso la grabo también porque eso esas cosas me gusta a mí tenerlas vale sí muy bien vale vale y la pongo también en el vídeo sí quiero intentar fíjate entre esta madrugada y mañana porque es la fecha ¿sabes? clave mañana lo puedes hacer mañana por la noche también mañana tú antes de todo el día pero es que durante todo el día ¿no? porque he quedado con Pepe vamos un poco por ahí ¿sabes? que liberamos los dos el lunes ¿eh? ¿cómo? el lunes es el 22 mañana mañana sí 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 bueno pues un beso venga Ramón un beso gracias sí cuídate mucho besos sí chao 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 look pues chico ap